Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumería original tipo un outlet amigos nos encontramos muy felices el dia de hoy porque nos acaba de llegar el perfume de la marca Chanel, no es cualquier Chanel es como ven en el titulo del video el Chanel Allure Home Allure Home Sport Stream o Extreme, Oxtreme o como lo conozcan porque hay varias presentaciones de este tipo de perfume ahorita lo que vamos a hacer va a ser un unboxing va a ser una mini reseña de mi experiencia personal con este perfume y le vamos a estar dando las notas de salida las notas de corazón y las notas de fondo de este perfume cabe mencionar muchachos que de este perfume este que tengo aquí que se llama Allure Home Sport hay varios aparte está Allure Home Sport tradicional Allure Home normal, Allure Home Sport Stream y Allure Home Sport Cologne son varias presentaciones de las que se llaman flankers que han sacado esta marca Chanel como por ejemplo este este es el mío este es el Allure Home Sport Stream el Allure Home Sport normal perdón no tengo el Extreme pero ahorita vamos a hacer el unboxing del Extreme que nos acaba de llegar este es uno de los perfumes más cotizados de la marca Chanel y uno de los perfumes también más difíciles de conseguir de la marca Chanel ahorita como les dije les voy a estar dando las notas de corazón las notas de fondo las notas de salida de los perfumes pero primero cabe mencionar y les voy a decir en este video que de estos como ya les he dicho anteriormente hay más diferentes lo más destacable o lo más característico del perfume del cual vamos a hacer el unboxing es que la caja de este perfume o la caja de estos perfumes son color gris rata con negro a diferencia de esta que de esta fragancia pues es color blanca la caja y de esta pues es un color plateado así que ahora sí vamos a empezar con las reseñas muchachos cabe mencionar y decirles salió Homesport All Stream de Chanel obviamente que es de Chanel es de la familia olfativa maderada aromática para hombres salió Homesport All Stream se lanzó nada más y nada menos que en el año 2012 es una fragancia relativamente nueva de la marca Chanel ya que hay bastantes otras varias marcas en diferentes tipos de años más anteriores de este lanzamiento este lanzamiento por así decirlo es un lanzamiento nuevo de la familia de Chanel así que vamos a sacarlo pero primero que nada tengo aquí las notas para dárselas porque siendo los honestos no me las sé mentalmente las notas de salida de esta fragancia son la sábila la mandarina la menta y el ciprés las notas de corazón es la pimienta y las notas de fondo con la que cierra es el almiscle el sándalo el cedro y el haba tonka ok hay que mencionar otra cosa que es muy importante acerca de las fragancias que son sport regularmente las fragancias que son de uso sport son precisamente para eso muchachas muchachos niñas niñas señores son fragancias precisamente para hacer ejercicio lo bueno y lo característico de esta fragancia es que es una fragancia literalmente que se puede utilizar con cualquier tipo de vestimenta no necesariamente para hacer ejercicio y es una fragancia que se enfoca más que nada en lo casual en la vestimenta casual aunque también se puede utilizar con un outfield un poquito más formal vaya fragancia para fragancias versátiles alio home sport upstream upstream es una de las mejores opciones que puedes activar así que aquí está la cajita como se puede apreciar aquí en la pantalla es una cajita color verde rata con negro y rojo por la parte de abajo trae los códigos de barra y por la parte de arriba la aumentada C y C de la marca Chanel característica lo vamos a abrir por la parte de arriba con mucho cuidado porque va a hacer que se quede como exhibición aquí en la tienda así que así luce y ahorita la vamos a sacar el fondo es algo vistoso el fondo es rojo una vez se saca la fragancia muchachos podemos apreciar el código de lote acá abajo que son cuatro numeritos de la marca Chanel que deben conseguir con la caja una de las características principales de este perfume como ya les he dicho lo que lo hace particularmente diferente los otros es que es y no me canso de repetirlo pero para que les quede claro es gris rata y que este pues abajo dice O-X-R-E-M trae prácticamente el mismo ADN que la que tengo yo aquí que la mía pero le da esa pimienta negra le da la perseverancia mejor para que el aroma le quede más impregnado en la piel y en la ropa esta presentación hay varios modelos empiezan desde los 25 mililitros 50 mililitros 100 mililitros y 150 mililitros la presentación que yo tengo aquí en la mano y la que les estoy mostrando es la presentación de 100 ml o 100 mililitros la tapaderita también trae la C C y C de Chanel y aquí sobre lo plateado se puede apreciar y que es sensible al tacto que dice Chanel o Chanel o Chanel como ustedes lo conozcan recuerden que cuando el perfume es 100% nuevo primero va a sacar dos puffs de aire y como más o menos como a la tercera puff ya va a sacar lo que es el producto 1 2 3 y ahí sale ahí sale ya lo que es lo que es el producto Chanel muchachos la recomendación de este perfume es vestirlo en temporada otoño-invierno ya que las notas se sienen un poquito más pesadas no tanto como para el calor pero también es muy recomendable para los que tenemos un pH fuerte ya que todas las notas que traen de salida de fondo de corazón lo hacen con una perseverancia y con una estela pesada muy agradable muy rica que se va disminuyendo a una estela un poquito más moderada pero igual de proyectante que la del inicio en cuanto va saliendo la fragancia tú puedes apreciar las notas como la pimienta negra que lo hace muchísimo más picante muchísimo más notable en la salida cuando se va pasando a las notas de corazón o a las notas de fondo Alure Home Sport All Extreme la pueden encontrar en varias presentaciones desde la más chica hasta la más grande pero yo les voy a dar el precio en el que regularmente ronda la fragancia de 100 mil litros una fragancia regular en su caja regular de tamaño regular la pueden encontrar la pueden encontrar la pueden encontrar la pueden encontrar en presentación de 100 mil litros alrededor de mil ochocientos pesos a lo muy barato y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos a lo muy caro recuerda que tú te puedes ir con tu mejor postor una recomendación muy buena para la temporada de otoño-invierno y también para las personas que son de un pH un poquito rudo Alure Home Sport Extreme es la fragancia ideal si quieres la relatividad correcta entre precio y calidad muchachos esto fue el unboxing y una mini reseña de el Alure Home Sport Extreme All Extreme si quieren que hable acerca de cualquier otra fragancia de Chanel que a ustedes le convenga o quieran conocer recuerden que lo pueden dejar abajo aquí en los comentarios también tenemos para serie la fragancia la reseña de la fragancia Chanel A Parfum Chanel Parfum o Chanel Haute Felle recuerden que de la vista es el amor de los fatos la paseo yo soy Rosendo Duan cualquier cosa que demos a sus hornes y que tengan un excelente día bye